Venga de paseo al California Centro de Bienvenida y deje que le ayudemos planear su próxima vacación. Con más de mil folletos y mapas disponibles para planear un fin de semana o una larga vacación. Compre sus boletos para Disneylandia, revise su email en nuestro Café Internet y visite al Oso Verdue. Tenemos una colección única de Route 66 NASCAR y Recuerdos de California. Vengan de paseo al Centro de Bienvenida y experimente al California Centro de Bienvenida. 1955 Hunts Lane en San Bernardino.